El comandante de la División Policial de Chimbote y Ancash, Juan Antonio Gálvez Escalante, indicó que la extensión por estado de emergencia será por 45 días, con lo cual se espera la presencia de más suboficiales y equipos especializados de trabajo que llegarán de la ciudad de Lima. ¿Qué otros derechos ciudadanos se han recortado, se han aumentado para este nuevo decreto de emergencia? Se mantienen los mismos. ¿Cuánto? ¿Cuánto es la extensión? 45 días. Tal como lo habían pedido. Sí, sí, sí. ¿Cuándo van a llegar las oficinas del Lima, que se están pidiendo que sean especializadas para el trabajo? Sí, ya mi comando va dispuesto, se están preparando los equipos para que vengan. Seguramente en el fin de semana, máximo el día lunes, ya deben estar acá esos equipos de trabajo que van a orientar las labores de investigación criminal, lo está determinando mi comando en base al requerimiento que yo he pedido. Por estrategia no lo puedo referir, sin embargo, claro, no puedo referir algunos detalles de la operación que vamos a realizar. Sin embargo, tenga la confianza de que mi comando siempre me ha apoyado, ya me envió efectivos de distintas unidades, se han venido a apoyar el trabajo que venimos realizando acá y para esta oportunidad seguramente que también me va a venir un buen nombre. ¿De qué áreas son las que se van a reforzar en este nuevo lugar de cinco días? Investigación criminal e inteligencia. Por otra parte, mencionó que desarrollará más la labor en la captura de organizaciones criminales, por lo que este tema requiere mayor investigación policial, búsquedas y de prevención de actos criminalísticos. La parte de prevención va a continuar, porque está dando muy buenos resultados, se ve presencia policial en las calles, se ve presencia policial en los accesos y salidas de la ciudad, la parte que vamos a desarrollar más ahora es la parte de captura de organizaciones criminales. Pero esto nos requiere mucho trabajo de inteligencia, mucho trabajo de investigación, es por eso que en esos aspectos mi comando me envía personal especializado para poder aporientar los esfuerzos de búsqueda y poder lograr la destrucción de estas vanas. ¿Se tiene focalizados los sitios donde más se incurren estos datos de violencia? No son lugares donde se están realizando, son organizaciones criminales que se mueven en todas las zonas. ¿Se van a continuar con los operativos? Sí, se van a continuar con los operativos para que realicen la voz preventiva, sin embargo, otros equipos se encargarán ya de la ubicación de estas organizaciones criminales. Añadió también que los 45 días ha servido para mejorar las intervenciones, puesto que aún existen bandas que se protegen hasta con siete abogados, es decir, grupos que saben cómo se maneja la defensa para no ser capturados o buscados. Nosotros tenemos una estadística que habla por sí solo, muy buena, muy importante, porque en 45 días se ha logrado captura que no se lograba en dos o tres meses juntos, anteriormente. Nosotros tenemos metas y una evaluación semanal de la labor que realiza nuestro comisario y nuestro personal. Y eso ha hecho de que en 45 días haya frutos muy interesantes. ¿Para estos próximos 45 días estaríamos viendo la misma cantidad de bandas de esas pobladas? No, debe ser más. Pero hoy es un trabajo más delicado por cuanto a estas organizaciones se protegen. Tienen seis, siete abogados que los defienden, no son ya asaltantes de la calle, son organizaciones muy preparadas, muy elaboradas, que cuentan con un aparato legal para su defensa.